Que hay una invasión en Ucrania, que Rusia ha invadido Ucrania. Ucrania es uno de los lugares, Rusia y Ucrania son uno de los lugares productores de granos y esto es, el mercado funciona por oferta y demanda. Entonces, si los productores importantes van a disminuir su demanda, la expectativa es, esto que yo te decía de la inflación por expectativa, la expectativa es que el precio de los granos crezca. Si el precio de los granos crece, nuestros productores también especulan, digamos. El problema que estamos enfrentando tiene que ver con la especulación que hacen los productores con la sospecha de que sus bienes van a tener un mayor valor de mercado y entonces ellos pueden sentarse sobre el trigo y esperar o postergar la venta del trigo. Una de las medidas que se ha tomado ayer o hoy con la soja ha sido el cierre de las exportaciones con la soja y el aceite de soja. ¿Por qué? Porque China es uno de los principales consumidores de soja y de aceite de soja y China también está jugando en esta guerra geopolítica un papel importante. Entonces, como ellos son los mayores consumidores, la decisión que se ha tomado del gobierno es cerrar las exportaciones un poco para obligarlos a los productores a negociar o a bajar los precios en este mercado interno o a darse un oxígeno para poder aplicar algunas retenciones. El problema que estarían teniendo con la aplicación de las retenciones es que la autorización de las retenciones se hace en el presupuesto y como vos sabés, no tenemos presupuesto. Es decir, no se aprobó el presupuesto del 2022, entonces como no hay presupuesto, pero hay una artimaña legal que te daría oportunidad de subir dos puntitos las retenciones del 31 al 33%, con lo cual podrías aumentar también la recaudación fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!